Más de 2.100 empresas han tramitado su certificación en protección y prevención sanitaria en instalaciones turísticas en Benito Juárez. Seguido en Playa del Carmen con más de 1.396, Cozumel 750, Tulum 603, Bacalar 493, Isla Mujeres 349, Lázaro Cárdenas 245, Otompombello Blanco 230, Puerto Morelos 163, Felipe Carrillo Puerto 23 y José María Morelos con 6. En los negocios de alimentos y bebidas han solicitado su certificación más de 1.469, Seguido de los centros de hospedaje con 1.214, Transportadoras Turísticas con 562, Guías de Turistas con 527, Operadoras de Buceo y Actividades Náuticas con 399, Agencias de Viajes con 335, Agencias Integradoras de Servicio con 205, Arrendadoras con 180, SPAS con 149, Operadoras de Aventura o Naturaleza con 105, Marinas Turísticas con 101, Balnearos o Parques Acuáticos con 32, Parques Temáticos con 30 y Campos de Golf con 10. ¡Gracias!